tenemos nuevos detalles acerca de la situación actual de la salud de christopher el hijo de william levy entérate cómo está este pequeño el día de hoy en famous close up amigos el pasado 4 de octubre nos enteramos a través del gordo y la flaca que el pequeño christopher de 14 años había sufrido un terrible accidente el cual fue tan grave que a este chico lo tuvieron que sacar de manera inmediata desde western florida hasta el hospital más cercano el helicóptero ya que en el momento que asistieron los paramédicos se percataron que la situación del pequeño christopher de apenas 14 años era totalmente terrible no podían hacer nada en el instante y este pequeño se tenía que someter inmediatamente a una cirugía en la rodilla luego de estas noticias pues esperamos bastante días para que william y elizabeth se pronunciaran al respecto sin embargo habían varios rumores de que christopher aún no estaba totalmente estable de hecho luego de la primera cirugía tuvieron que repetirla y lamentablemente aunque la repitieron pues tuvieron que hacer una tercera sin embargo hoy tenemos buenas noticias porque a través de people en español pues ya nos reportaron cómo está la situación del pequeño christopher ella se encuentra totalmente estable y pues ya son suficientes tres cirugías ya pudieron hacer todo lo que estaba en sus manos y se espera que muy pronto el pequeño christopher vuelva a estar en los campos de béisbol dándole a la pelota y por supuesto llenando de orgullo a william levy por si ustedes no sabían acerca de este tema pues todo ocurrió la semana pasada en western florida cuando el pequeño christopher se encontraba con unos amiguitos dentro de un carrito de golf dando vueltas sin embargo llegó un punto en que iban a una alta velocidad que al dar una vuelta pues lamentablemente este carrito se volcó y le cayó nada más y nada menos en las rodillas al pequeño christopher varios amiguitos lo estaban acompañando sin embargo la salud de estos pequeños que oscilan entre 14 y 13 años por suerte de ellos salieron volando del carrito antes de quedar atrapados como fue el caso del pequeño christopher esta situación fue totalmente alarmante sobre todo para william y elizabeth gutiérrez quienes no se pronunciaron al respeto en muchos días porque la situación realmente los tenía bastante preocupados pero a los días william se pronunció con el siguiente mensaje gracias a todos que sin conocernos oran por nuestro hijo christopher como familia que dios sane a christopher ya los demás muchachos por completo y rápidamente con dios todo es posible él protege a sus servos que le claman christopher es un niño de fe sabemos que dios estuvo ahí con él y los demás niños y no tenemos más palabras de gratitud a dios que nunca que él sane a christopher para que pueda seguir siendo una luz brillante en el campo de béisbol y en todas las áreas de la vida cada vez que christopher brilla en el campo le da gracias a dios y lo honra e inspira a otros a hacer el bien y tener fe en dios de la manera que lo hace es un líder que siempre tenga la sabiduría para usar todas las bendiciones de dios para bendecir a otros este sería el mensaje que dio william levy realmente pues entendemos que christopher apenas es un adolescente y en algunas ocasiones los niños de su edad no piensan las cosas con total responsabilidad esto fue un susto bastante grande el que pasó christopher pero por supuesto estamos muy contentos de que este pequeño ya goce de una salud totalmente óptima y como lo dice el mismo william levy muy pronto tendremos nuevamente a este pequeño dándolo todo en el campo de béisbol william levy constantemente asiste a todos los juegos en el que este pequeño asiste para darle porras y sobre todo para demostrarle ese orgullo tan grande que siente por él qué opinan ustedes acerca de todo esto alguna vez pasaron una situación parecida a la de christopher cuando estaban adolescentes me encantaría que me la contarás aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima despedimos close up